El bloque de salud, cuida tu salud aquí en Préndete y comenzó el verano, Rocío Cur. ¿Qué es recomendable? ¿El aire acondicionado o el ventilador? O algunos en todo caso, o abrir las ventanas de la casa durante toda la noche. Hoy para eso tenemos a nuestra neumóloga Cipriani Bernal, la doctora que está con nosotros a través de Zoom para comentarnos un poco acerca de este tema tan importante para este verano 2024. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Doctora, la escuchamos. Buenos días. Bienvenida, Préndete. ¿Cómo está? Muy buenos días. Soy la doctora Cipriani Bernal, neumóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo. Encantada de estar en su programa para poder resolver todas sus dudas sobre este tema. Doctora, buenos días. A ver, acá me imagino que muchos han hecho esto en casa, y me incluyo también en algún momento lo he hecho, pero se dice que no se debe dormir con el ventilador prendido, doctora. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bueno, en realidad el ventilador prendido no hace daño. Si hablamos en sí de sistemas de aire acondicionado, no hace daño. Es que tenemos un clima extremo de calor. ¿Por qué? Porque lo que hace es equilibrar el aire, equilibrar el calor, y de esa manera poder dormir y poder también trabajar bien nuestro cerebro. Lo que hace daño es evitar el intercambio de aire. Vale decir, si tenemos un aire acondicionado que no tiene un buen filtro, entonces lo que va a hacer es eliminar, digamos, alérgenos, esporas, virus, bacterias, que no se están recirculando, que no se están limpiando, y esto hace que se incrementen las alergias, que se incrementen las respiratorias. Pero si tenemos un aire acondicionado con un intercambio de aire, con un intercambio de filtro adecuado o un filtro limpio adecuado, esto no va a ocurrir. Lo mismo puede ocurrir con los ventiladores. Si tenemos una habitación limpia, sin polvo, donde tenga un área de extracción de salida de aire, para decir, una ventana o algo, pues el aire que se va a movilizar va a recircular en la habitación. Y como va a recircular, va a tener una entrada y una salida. Entonces, entra un aire limpio, sale el aire sucio, digamos, por la ventana. Entonces, lo que tenemos que tener es un equilibrio entre entrada y salida de aire. Entra el aire limpio, sale el aire sucio, y de esa manera podemos evitar las infecciones usando un aire acondicionado o también un ventilador. Lo que produce el daño, lo que producen las infecciones, es no tener un sistema de circulación de aire adecuado o el filtro de los aires acondicionados no lo mantenga con la limpieza adecuada o no le hagan el cambio adecuado. Doctora, una consulta. Hay muchas personas que ya sea en la casa, en la oficina, o en los restaurantes o en los locales, mezcla ventilador más aire acondicionado. ¿Eso podría ser perjudicial? Sí podría ser perjudicial porque si explicamos por qué es que usamos un aire acondicionado y un ventilador, en realidad es para mantener la temperatura equilibrada. Una temperatura muy elevada produce un daño y nos produce pensar adecuadamente, ocurre esta enfermedad por el calor intenso. Entonces, lo mismo ocurre con el frío extremo. Si bajamos muy rápido la temperatura, entonces también nos predispone a infecciones respiratorias. Entonces, si tenemos un solo sistema y con un solo sistema mantenemos el equilibrio de la temperatura para nuestro cuerpo de manera adecuada, es suficiente. No es necesario bajarlo por demás. Incluso muchos estudios refieren que disminuir de manera rápida la temperatura más o menos 5 grados del equilibrio normal, esto puede hacer que nos predisponga a infecciones respiratorias. Por eso es que algunas personas dicen, yo estaba, estoy tranquila, pero entro al aire acondicionado y me pongo mal y luego vuelvo a salir y otra vez estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy en una temperatura, o pongamos, no sé, 24 grados. Me entro a un aire acondicionado donde está en 18, 19, ya son 5 grados menos. Si tienes una predisposición a asma o eres asmático, entonces vas a entrar a este cambio de temperatura brusco, obviamente te va a dar rompo espasmo como respuesta a este cambio de temperatura brusco. Entonces, es más que todo mantener el equilibrio de la temperatura. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las oficinas grandes, porque en las oficinas grandes a veces se quejan mucho de que yo me siento bien en mi casa, pero cuando voy a la oficina, pues me comienza la tos, me comienza la fe. ¿Qué pasa? Que en estas oficinas grandes tienen un aire acondicionado para un ambiente demasiado grande. Entonces, la recirculación de aire, la recirculación de esporas, alérgenos, virus, entre otros, pues no tiene un cambio, no tiene una salida. Entonces, se mueve y van los virus circulando, las bacterias circulan de un lado para el otro. Y si además no tenemos el cuidado de hacer el cambio de cinto, como dicen las diferentes empresas, cada cierto tiempo, pues estamos también recirculando esporas, virus, bacterias, etc. Y personas que son muy sensibles, como los asmáticos, pues obviamente, ingresar a trabajar en ese ambiente, pues les va a incrementar la respuesta asmática, o sea, va a tener un incremento de crisis por eso, ¿no? Muy bien, son 11 de la mañana con un minuto. Nosotros continuamos en este bloque. Cuida tu salud, empréndete. Estamos despejando un poco las dudas de las preguntas que se hacen en común de la gente. En verano, ¿usamos ventilador o aire acondicionado? ¿Cuál es lo mejor? Estamos con la doctora Cipriani Bernal, que es nuestra neumóloga. Doctora, una pregunta, pero todavía no me la responda. Le vamos a plantear la pregunta. ¿Es recomendable en este verano exigir a las empresas, a las que trabajamos en las oficinas, muchos de ellos con aire acondicionado, que este año ya se haga la limpieza del filtro? Porque, o cada cuánto tiempo debería hacerse, porque no solamente pasa en las oficinas, sino también en otro tipo de trabajo. Pero, eso más adelante lo vamos a dejar ahí. Mientras tanto, continuamos aquí, porque Carla Terazona y mis amigos de Santa Natura tienen un gran consejo para nosotros. Así es, porque aquí... Estamos en el programa y estamos todavía enlazados con la doctora Cipriani Bernal, nuestra neumóloga en tu bloque. Cuida tu salud aquí, empréndete. Y habíamos dejado esa pregunta al aire. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable que las empresas, o nosotros como colaboradores, exigir que las empresas cambien los filtros de los aire acondicionados, doctora? En realidad, cada marca tiene su tiempo. No es una fecha estándar, ¿no? Por ejemplo, algunas marcas son cada seis meses, otras son cada tres, otras tienen un filtro que puede dar incluso hasta un año. Lo importante es que esto sea avisado al personal, en este caso al médico ocupacional o al encargado de esta parte, para que esté pendiente del recambio del filtro. No solamente de las áreas que son laborales, sino también, por ejemplo, en centros médicos, también eso tiene que ser registrado. En otros países donde el calor es mucho más extremo, esto es parte de la salud ocupacional. O sea, es un registro que tienen que evaluarlo mensualmente y cuando va a comenzar el verano, hacer una revisión del cambio de este filtro. Recuerden que en el año 2018 hubo un brote de una infección en España, en Exonela, si más no me recuerdo, por ese mismo problema con los filtros, ¿no? Aparentemente hubo una infección de los filtros por esta bacteria y hubo todo un brote en Madrid, si más no me recuerdo, en verano. Entonces, esto también puede ocurrir en otros países, no solamente en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces, lo mismo pude pasar aquí. Doctora Caprini, una consulta. Es persona que sufrimos un poco de alergia y es, por ejemplo, cuando yo voy en un auto, sea verano o invierno, si ponen el aire acondicionado, me va mal. Entonces, yo prefiero ir así a lo tradicional, con la luna bien abierta y que es del aire. No, me pasa mucho también que vas a un centro comercial y entras a las tiendas y el aire está muy fuerte, empiezo hasta incluso con dolor de cabeza. Me pasó mucho cuando viajé a Estados Unidos por primera vez y no aguantaba en los centros comerciales el aire acondicionado. Es decir, me dolía terriblemente la cabeza. ¿Qué nos recomienda, doctora Caprini? Bueno, en esa parte, lamentablemente cada persona es alérgena y tiene ciertas disposiciones, una respuesta exagerada a ciertas disposiciones. Lo más recomendable es un antihistamínico y en su defecto evitar eso, ¿no? Si vas a viajar, necesariamente tienes que ir a estos centros, pues usa un antihistamínico y trata de aclimatarte. O sea, no trate, por ejemplo, si vas a estar en un centro comercial, supongamos, donde hay varios niveles de temperatura. Entonces, en un centro sales al parque, le gustas otro centro, no. Entonces, en un centro en el que te mantengas en una misma temperatura en todo su recorrido. ¿Ya? Y esto va, de cierta manera, equilibrar y va a evitar que hagas esto con respaldos o cambios de temperatura brusco, que es lo que produce más hidropospasmo. Ojo, no es tanto el aire con el que ente, sino es el cambio brusco de temperatura. Muy bien, doctora. Doctora, muchísimas gracias por los consejos de esta mañana, en verdad, que nos ha brindado, porque en verdad, hay muchas dudas entre el aire acondicionado, entre los ventiladores. ¿Un consejo final que quiera dar, doctora? Ya, lo más importante es no darle miedo al aire acondicionado ni al ventilador, sino simplemente tener cuidado de cambiar los filtros. Si vos usas el ventilador, tratar de tener un ambiente fuera de alérgicos, o sea, que no haya polvo, que no haya lugares donde haya acumulación de ácaros, porque al movilizar el ventilador, moviliza todos estos ácaros, entonces usted va a producir un montón de tos. En realidad, le echan el tipo de ventilador, pero no, quizás es la mala higiene o el hecho de que no hayas cuidado, que no haya polvo en ese ambiente, ¿no? Y lo mismo con el polvo de acondicionado. No es malo, no hace dama, sino simplemente es el cambio de temperatura brusco y el hecho de no realizar los cambios de filtro como deberían realizarse, ¿no? Recuerden también que es súper importante mantener una temperatura estándar, así es que tampoco hay que tenerle el daño o echarle la culpa a todo el aire acondicionado. Porque hace mucho calor y no prendemos el aire, esto también nos puede causar golpes de calor, que también hace un daño a la salud, ¿no? O sea, mantener un equilibrio en la temperatura muy bien, muchísimas gracias a nuestra autora Caprini Bernal de Bonoa del Minza en este bloque en esta temporada de Verano Pur. Así es, bueno, chicos, nos levantamos.